¡Suscríbete! 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 ¿Qué ha pasado? Sin identificación ni huellas dactilares en el sistema. Nadie tiene ni idea de quién es. Necesita mi ayuda. A las 11 en punto seré todo tuyo. La sujeto parece tener entre 25 y 30 años. Pelo castaño. Se acaba de emitir una alerta por inundación. Ojos... grises. ¿Qué te ocurrió? Primero, la ataron. Después, le cortaron la lengua. La envenenaron. La paralizaron. E hicieron que se tragara la tela. ¿Qué es eso? ¿Papá? Nadie... pudo ver... lo que hemos visto. ¡Papá! 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 ¡Papá!